... ...lo que está pasando es que el tiburón ballena... ...se ha vuelto consuetudinario en la isla del Hierro. Estos visitantes suelen ser ejemplares jóvenes... ...con la parte superior de la aleta caudal... ...todavía mucho más grande que la parte inferior. Nunca llegan solos... ...porque siempre traen alguna rémora que se arrimó a su sombra... ...y su cohorte de peces piloto... ...ejemplo de comensalismo... ...ya que aprovechan lo que deja el tiburón ballena... ...con su boca de más de un metro de ancho... ...y trescientas filas de diminutos dientes. ...suele ser a partir del verano... ...al llegar las bonanzas a la isla del Hierro... ...cuando se acerca este tiburón filtrador... ...buscando la pureza... ...y la riqueza de Plankton en estas aguas. ...para luego marcharse... ...llevando consigo las rémoras y los peces piloto... ...y el dibujo de su piel... ...con las motas luminosas de la luz del sol... ...bajo la superficie del océano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!